¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están? Yo soy bien, muchachos de nuevo, estamos de vuelta en un nuevo vídeo Estamos de vuelta en un vídeo que, bueno, creo que Shoutout no lo he traído nunca al canal Y me dijiste en los comentarios del vídeo este que os pedí que me dijes de juego, me dijiste que subiera Shoutout Y nada, aquí estamos subiendo Shoutout, que vamos a jugar una random battle ahora mismo Como me habéis dicho mucho, vosotros me queréis retar, así que me lo podéis decir en los comentarios Vía Twitter, vía Facebook, como queráis Y quedamos un día para jugar, para echar unos combates y bueno, lo subo al canal, salgan como salgan Así que bueno, vamos a empezar con la random battle, estáis vendiendo en 2.0 porque tengo poca batería Eso es verdad, tengo poca batería, al mismo que hay un corte en mitad de un vídeo y es porque se ha apagado la cámara Y nada, tengo que ponerla a cargar y demás, así que bueno chicos, espero que no se corte y nada A ver, me saca, o sea, yo tengo Hydreigon y él empieza con Doostox y nada, le vamos a meter aquí pues Tengo Chase Scarf, sí, supusí, tenía Chase Scarf Me voy a meter Dark Pulse, pues sí, porque es tipo, es tipo, bueno, no le quita mucho Shadow Ball Tampoco me ha quitado, no me quito una mierda, soy tipo siniestro, pavo En fin, a lo mejor, en mitad del vídeo, bueno, de vez en cuando, pues, bueno, si se para la grabación de la cámara Pues hostia, el Queer Dance Lo que puedo hacer es ponernos música de fondo a partir de cuando, eso No, que os parezca vosotros, hostia, eso me revienta, pavo Vale, 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 lo mataré, tío, le tendría que haber pegado yo al Dracomiteor desde el principio Vale, lo he matado, pero no me la quería jugar a que fallase, tío No me la quería jugar porque me suele fallar mucho en los ataques Y nada, o sea, yo espero que os guste, que suba Shadow Ball al canal, ¿vale? Espero que os resulte entretenido, vamos a cambiar aquí a... O sea, vamos a... ¿a quién podemos sacar? O sea, quiero... quiero, 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 voy a sacar Es que probablemente tenga terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Vamos a sacar a... ¿a quién podemos sacar, tío? Vamos a sacar a... A nadie, tío, vamos a dejar a este, tío Paso a cambiar, no me la juego, tío Yo no soy de los que se complican esta Meter a low trade, si hubiese tenido un hada, pues entonces sí A ver, vamos a sacar a... ¿Cuál será más rápido él, supongo, verdad? Bueno, vamos a tirar... Vamos a sacar a... ¿A qué podemos sacar? Vamos a sacar a mi Darmanitan Darmanitan, estado pechado Darmanitan es un Pokémon que me gusta bastante Vamos a tirarle... Flare Blitz Hostia, Lutrage Vale, Flare Blitz Dime que lo matas, por favor Vale, dime, lo matas Vale, lo matas, perfecto Perfecto, le he pegado esto porque pega con Stab más que nada Y... ¡oye! Chicos, que nada, espero que os guste la idea de que esté subiendo Shodown, ¿vale? Que lo suba incluso en 2.0 Por si... si os gusta más, ¿vale? Que... que nada, decímelo en los comentarios que os parece Se haya tomado por culo la escalera y la ha explotado como palomitas, tío O sea, espero que os guste que esté subiendo esto Shodown en 2.0, ¿vale? Yo creo que resulta más... más entretenido Un vídeo en 2.0 que... que uno en... 1.0 será No sé cómo es O es el Super Power, Pavo No me hiciste nada, wey Madre mía, le he hecho a todas las plays Le he hecho a todas las plays Vamos, vamos, vamos Vamos a meterle aquí el... el... Earth Power Vamos con Earth Power Nada, voy a meter el Seed Flare Creo que el Earth Power lo hubiese hecho más Pero bueno, da igual Eso también le va a bajar la... Oh my god, eso me reventió GG, 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 GG Vale, vamos a sacar a... a Dragonite Dragonite, pues bueno Vas a pillar Hostia, ¿tendrá rayo y hielo? ¿Tendrá rayo? Bueno, me voy a meter un Dragon Dance Me la juego Vale, no me quita una puta mierda, tío No me quita nada O sea, le he reyendo el culo, Pavo Vamos, Dragon Dance Vamos a meterle otro Dragon Dance Y así aseguramos el combate Pin, pan, pin, pan Madre mía, ¿dónde vas con Earth Power, tío? Ese tipo volador Qué manquico que eres, tío Vaya manquico que me ha tocado, eh O sea, a meterme Earth Power a mi Dragon Ese tipo volador ¿En serio, Pavo? Bueno, aquí me saca a Gardevoir Que... bueno, de un Fire Punch Debería de morir Estoy a más dos de ataque Así que debería de morir Eh... no, no mueres Te he quitado una mierda, tío Moonblast y me voy a tomar por culo Madre mía, Willy Este Gardevoir Cómo me ha reventado Nada, voy a sacar aquí a mi Lucario Que le voy a meter un puño, ¿vale? Que... que va a ver las estrellas Madre mía, vamos, vamos Valet Punch Valet Punch Madre mía A tomar por culo el Gardevoir Pues, bueno Creo que la primera partidita A ver cuál es su último Pokémon A Bomasnow Madre mía La que le he pegado, tío Esto ya es mía Mía, mía Un Sword Dance Así, por... por los noles Tío, si ya está ganada Oh, mega Bomasnow Bueno, no... no me parece mal Pokémon Hostia, tiene poder oculto... Tierra o poder... Tierra, ¿sabes? Poder oculto-tierra Poder oculto-tierra Poder oculto-fuego Puede ser que sea Pero bueno, da igual Sea lo que sea Se ha ido a tomar por culo Este Super Power De... Super Power No, perdón Close Combat Vale Vamos echando un combatico más aquí Vamos echando otra Random Battle Y... nada Empieza con Garbodor Yo me toco un Watchoc Así para empezar Voy a tener el sustituto Ahora me meteré hipnosis Y nada Aquí vamos a ver... A ver cómo va la cosa Venga A ver que me usa Spikes Uah Este... este sabe jugar Este sabe jugar Este, vale Voy a meter la hipnosis No falles, por favor Hipnosis, no falles Por favor Hipnosis, no falles Perfecto Vamos Vale Está dormido Vamos a meterle ahora Eh... Knock Off Para quitarle su boca Tendrá restos Así que le pegamos Knock Off Y se van a tomar por culo Los restos A ver, tenía restos Exacto No, tenía Focus As Oh, bueno Oh, esto sí que Spikes Chaval Dios Este Garbodor Este Garbodor Me va a tocar los huevos Tío Me cago en todo Return Y a tomar por culo Se debería de... Oh, le he quitado poquito Otras Spikes Me van a meter Cabrón Madre mía Willy Relájate, ¿no? Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Con tantas Spikes Ni pollas, tío Venga Vale, pues nada Garbodor A tomar por culo Es que me voy a cargar A todo su equipo Con guachos Vamos guachos 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 Chaval Los voy a dormir a todos Y los voy a ir matando a uno Este, bueno Este... Vamos a dormirlo Vamos a dormirlo, tío Así rápido Pin, pan, pin, pan Dormimos Y falla Me cago en todo Joder Eh, pues no No lo digo nada A través del sustituto Pensaba que sí Vale, pues nada Me peda psico shock Psy shock No psico shock No sé por qué yo psico shock Psy shock Pero me da igual Como se diga En fin Guame, me ha jodido Las púas venenosas Chaval Me ha jodido Cosa mala O sea, me ha jodido Demasiado Pero demasiado Uh, Luz Rey Buen Pokémon La verdad Muy buen Pokémon Vamos con Psy shock Pues con Psy, 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 Psy shock Más Psy shock Que nunca Uy, 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 chaval Vale Bueno, le ha quedado poquito Bueno, el Musharna ya muere Por el veneno Buah Lo voy a tener difícil Buah Tenía el Toxic Orb Buah, pavo Lo voy a tener difícil, eh Lo voy a tener muy difícil Lo voy a tener muy difícil Por el tema de que me ha metido Mucha mierda En el campo de juego Y fijaos que cada vez Que no, un Pokémon mío Pierde como el 30% de vida Y eso es jodido Eso es muy jodido La verdad Vamos a meter el Giga Drenado Vale, perfecto Me curo ahí un poquito Me mete Crunch Vale Ahora el veneno tal Vale Vale Me voy a meter Quizás debería de meter Aromaterapia Y así me curo Eh Pero voy a meter un síntesis Voy a meterme un síntesis Ahí está Super Power Buah Me quita demasiado, tío Me quita demasiado, pavo Vale Se ha bajado el ataque Así que ahora no me va a matar Voy a meterme a aromaterapia Voy a quitarme el veneno Como no me va a matar Me voy a poder Meter ahora un síntesis Así que perfecto Vale Me deja 6 PS Correcto Eh Vale Muere por el veneno Por favor No me saquen uno más rápido No me saquen uno más rápido, tío Que probablemente la haya acabado de cagar Pero bueno Me saca su Amper La batería es muy bien Chicos ¿Me seguís escuchando? O sea ¿Me seguís escuchando o no? No tengo ni puta idea De si me seguís escuchando o no Es que no sé si O sea Yo estaba grabando con el micrófono Que tengo conectado a la cámara Pero probablemente Creo que tenía conectado también El micrófono de El que está grabando el ordenador O sea Puede ser que haya sido un fail tremendo Pero a lo mejor No ha sido tan fail Porque probablemente Me sigáis escuchando No estoy seguro Pero creo que me seguís escuchando No sé, tío A lo mejor No sé, tío No sé qué pasa aquí, tío Vale, vamos a sacar a Al pavo Vamos a sacar a este A Sock Creo que no debería haber sacado a Sock En realidad Pero bueno En fin Si me seguís escuchando, chicos Pues me estaré escuchando Si no, pues Estaré escuchando Vale, a tomar por culo el Dragonite Vamos, chicos GG La cámara, eso sí La habréis dejado de ver O sea Si me estáis escuchando La cámara No la estaréis viendo ahora mismo Y nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Ya que se ha apagado la cámara No quiero seguir Así que, bueno Si no Pues si os ha gustado Puedo traer más shout Aún pronto Incluso jugando Contra vosotros, chicos Y nada Que eso Que espero que os haya gustado Me da mucha rabia No haber podido terminar Con la cámara En 2.0 Pero bueno Lo siento mucho Así que eso, chicos Si os ha gustado Espero que dejéis una manita arriba Que os suscribáis Si no, tag, comentéis el vídeo Si queréis algún combate Todo para el vídeo Y nada más, chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!